Y la siguiente actuación de la noche es una murga que nos viene desde la comarca del sureste de Gran Canaria, por tanto, muy cerquita de donde nos encontramos. Su año de fundación, 2016. Su director, Samuel Noda. Su presidente, Aitami Santana. Son 34 componentes. Ellos quieren dejar de ser ya la murga del bocadillo, o la murga del sándwich, o la murga de la tortilla. Ellos quieren ser una murga más, y así lo son. Lo están demostrando cada año en el carnaval. Y además, el año pasado, ya saben que estábamos en plena época de transición con el tema de la pandemia, pues fueron los únicos que nos representaron aquí en la comarca del sureste en el carnaval de las palmas de Gran Canaria. Y también participaron en este concurso de murgas del carnaval de Carrizal, que recordemos, se celebraba en el mes de junio. Bien, pues ahora están actuando en el tercer puesto de esta primera fase. Y el tema que nos van a interpretar a continuación, dice así. Para todo mal, el mar. Para todo bien, también, my friends. Así que nada, desde el municipio de Santa Lucía de Tirajana, ya a punto de cumplir los nueve años en el carnaval. Están ya, como todas las murgas, finalizando el carnaval, pero ahora quieren darlo todo aquí en el escenario de la plaza de la jurada. Samuel. Un mayor de los aplausos a ellos. La murga, lengüedudos. Un guardián de las tumbas con gran poder viene aquí a este gran carnaval. La balanza la usaré, pues el pueblo suplicó, danos hoy la esperanza. Lo tocaré, voy a todos por igual, no me importa quién será, no habrá parcialidad. A lo que soy, tengo aquí para cantar, lo prepararé, esto va a empezar. Carnaval, 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 carnaval. Ya suena, no en la calle, respiro fiestas, ser burguero es lo que tiene. De payaso, ponerme un cifrazo, pues tengo la esencia, carnaval llevo en mi género. Y yo nací en ferrero, nací de cabalgada, nací de boboyones, con cursos y de gran, mujer o lengüedudos. Me llamo así, señores, y veo que al ritmo de tambores se me bailan todas tus preocupaciones. Que suene, 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 lengüedudos. Corre, corre, corre. Que suene, 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 lengüedudos. Corre, corre, cifras de mil colores. Me lleno de colores, me lleno de colores, cifras de mil colores. ¿Y, qué suene, suene, de boboyones, polores a 20 suena, gritos de pancadas, suene, suene, que suena la calle cubénelas. Suena, hici dos patilones, suene, los rumos de anteriores, susfeites. Querían llegar a ganar balas y que fuera los preocupaciones. Que suene, suene, suene lengüedudo, oye, oye Que suene, suene lengüedudo, oye, oye Disfrace mis colores, y me lleno de colores Disfrace mis colores, soy lengüedudo En carnaval, carnaval Y de tanto eso que cogí, se me quedó la cara más negra que el sopa con grillo Pero es así, este color lo cogieron ellos pescando Vamos a ver que se preparen un poquitito Esperemos que les guste el tema, no les voy a explicar mucho Porque ya más o menos saben de qué va Te lo dedico, que tanto te gustó nuestra canción Prezi A ver cómo hago yo, para que adivinen lo que atrás se encuentra Antes de que yo gozarte y quede aquí ¡Shh! ¡Mega! Te quiero impresionar Con un efecto foto que cuando descubran No vas a aguantar las ganas de reír ¿De qué querré decir? Que tanto pa' la vieja como la morena Soy el mejor y no se puede resistir Aquí estamos, los pescadores llegaron Háganla bien tu pareja Porque si le he hecho la caña Lo acepto pero no hay nada que hacer Tengo la caña cocida Pero vayáis a la luma Y también traje un rucito a capturar Un peguerre y boacarle Recoge un cura al pancho Si hablo de pesca, pues hay modalidades Que ahora mismo te vamos a nombrar Primeramente está la pescaboya Pa' pulas y pepollas Pa' chichas la genial ¿Qué tal el tini? Nos deseos al señuelo Y ese señuelo no para de bailar Esa es la pesca que practica esa gira Desde que si voltea a dar No para de bailar Bailar, bailar, bailar La que más usa Samuel es la currica Ella tiene una forma peculiar Agaña pica y estira para delante Y frente a lengua escudo Va corriendo detrás Hace dos años se puso tan de moda Que le llevó Pesca de calamar Por una serie de juegos arriesgados Donde una muñequita Se ponía a cantar Jugaremos Muévete, luz verde Así que Ángel Víctor No vuelvas a picar En manos de Pedrito Porque te voy a dar Pa' terminar está la pesca con engoro Pasó el gobierno Solo pa' aparentar Te ayudaría A todos los palmeros Donde están las ayudas Hogares prometidos Con la revolución Tú quisiste ese cañano Ni caro ni pescante Pero el pueblo no es bobo Y aunque cambie de canada No volveremos a picar A picar Estar y navegar Tienes sus pros Tienes sus contras Decir que volveré Aun sin saber Lo que me asoma El mar Maretal Que acabará Con muchas vidas Es un sufrir Que a un ser querido No se le olvida No se le olvida En Canadá Sustió Un pesquero Hace unos años Donde Sustió con él Manuel Navarro Un gran canario Donde Murió feliz Porque curaba De lo que quería Pero su cuerpo No tiene rostro No tiene vida También Un luchador De Gran Canaria Hace unos meses Murió En nuestra costa Por recuperar Unos enseres Y así Ha muerto aquí En solo un año Más de cuarenta El mar Se cobra vida Y es una pena Por eso Hoy quiero cantar Un homenaje En este lugar Al que perdió Un familiar Un ser querido Dentro del mar Tirando flores Te hago homenaje A mi manera También cantar Asando cal Te mando un beso Allí donde estás Gracias por tantas vidas Salvar Siempre tu pueblo Lo agradecerás Yo yo te voy A obedecer A mi manera A mi manera Noticias que Reconocen de tu ofición Pa' que te asombres Hoy te las contaré Lo que sucede Y es que no entiendo Por qué Por qué Que la mujer Estaba que no es mi llave Está maldito Fue ese ganado Después Cada vez Son malditas Y tramas Debe crecer Le doy Al gobierno Una ayuda A los palmeros A compañeros De mi profesión Pero pa' colmo Es una ayuda Compartida Pa' todo el sector Y yo Y lloro A un cobarde Un maniaco La mando Y la hizo desaparecer Ya no hay nada claro Tantos años después Me hierve la sangre Por Ana y Olivia Como un padre Pudo quitarle la vida Carne Eres un carne Con mismo apellido Déjame decirte Eres un mal nacido Hacen peorías Y no dan la cara Cero sin vergüenza Grande papanata Hoy te digo Pon la cabeza Bien alta Claramente No eres hombre Ni eres nada No eres nada Ah, 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 ah Que la hora debo levantar el acta Que aún me espera una dura jornada Un placer venir aquí Un placer cantar aquí Un placer cantar en mi casa A la grada Navidad es pecado Crea que es dura No se crea que madruga Dios te ayuda Hoy la pena de banar Si hasta bien te grita Hoy llevo la fiesta Que más me disfruta Sube el carré Para mi barca Que es impulsar Hay concursos Solo 20 millones De presto, caña Y el traje de gusto Súbete a pescar conmigo Ven y pásate Un carnaval Más divertido Levantate Ya de tu asiento Y antes de mi movimiento Para disfrutar conmigo Que la vida es un momento Que a mi me toca vivirlo Dentro de tu barco pesquero En mi barco pesquero En mi barco pesquero Se van a tener que bailar Se van a tener que bailar Porque levantar bailar Quiero mirar que el tiempo se ha acabado Pero queremos que sigan bailando Y disfrutando al son de mi cantar Llego pesquero Llego pesquero y abuela Y abuela Con el bombo y despigar Se van a buscar Nos vemos en la calle En una esquina Puede que me halle Se sorprende Cantando al carnaval Y haz otro año Cuando hay tiempo que ustedes Serán juntos más Pero el cantudo ya se va No puedes encontrar Cantando en cada esquina Con trompeta y un ritra Que grita a mi me hará Y sigue en mi compás Haciendo este baile Que seguro te sabrá ¡Vamos a ver todos allí! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Llevantándonos del asiento bello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por este lado también! ¡Van a ganar ellos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡En los ojos! ¡Y arriba! ¡En el pecho! ¡P'alante! ¡Y bimba! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Hasta que no se levante toda la plaza! ¡Y arriba! ¡P'alante! ¡Vamos! ¡P'alante! ¡Y bimba! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Y arriba! ¡En el pecho! ¡P'alante! 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 ¡Y bimba! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Oh! 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 ¡Oh!